Es parte de los privilegios que tenían algunos reos al interior de la cárcel de Turi en Cuenca. Esta mini suite con un dormitorio privado, con cama de dos plazas, pantallas gigantes, sala, comedor, refrigeradora y hasta un árbol de Navidad, le pertenecían a Álvaro Montaño, alias Palanqueta, líder de Los Lobos y quien manejaba su antojo este centro carcelario. Aquí dentro de los diferentes pabellones y de acuerdo a las celdas, uno podía notar diferente nivel dentro de la estructura, entonces se encontraban modificaciones en un sinnúmero de celdas. Entonces aquí ya no eran las celdas para seis personas, sino las utilizaban una o dos personas con ciertos privilegios y lógicamente con artículos, con otro tipo de colchón, otro tipo de cama, otros artículos o enseres. Ustedes mismos lo han visto cuando hemos sacado las cosas, inclusive en ciertos aspectos de refrigeradoras, televisores, cosas que son prohibidas al interior. Lógicamente no se sabe cómo se permitió el ingreso o cómo ingresaron los mismos acá, entonces ahora eso está prácticamente, se ha sacado todo y ya no existe más de esos equipamientos. Esta era nada más y nada menos la celda que ocupaba el líder de Los Lobos, alias Palanqueta, que hace algunos días fue trasladado a la ciudad de Guayaquil. Observe. Todos estos lujos fueron desmantelados y destruidos tras la intervención del bloque de seguridad el pasado 14 de enero. En las paredes, puertas y tumbados de esta celda se encontraron armas de fuego. Aquí todavía están las huellas del trabajo realizado por los militares. Hemos encontrado estos objetos, este armamento, bajo el piso, bajo totalmente la cerámica de las ciertas áreas. Hemos encontrado armamento en los huertos, hemos encontrado en las paredes, en los techos, en diferentes partes de la estructura de los pabellones. Bajo un estricto protocolo de seguridad, recorrimos los pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad, donde observamos las rutinas rigurosas que deben cumplir los 971 reos, que desde muy temprano inician sus actividades con un momento cívico. Luego se realizan actividades deportivas y se complementa la mañana con la limpieza de las celdas. Sin duda la realidad por acá es otra y lo corroboran los propios presos. No podíamos nosotros quejarse para decir, vea, esto pasa, porque donde se quejaba uno podía perder la vida. ¿Era un infierno aquí? Realmente así era, así se vivía. Ingresaban, no sé de qué forma o cómo lo hacían, que siempre ingresaban a las cárceles polios, o ingresaban huevos, ingresaban aceite, o sea, muchos artículos. Entonces nos obligaban a comprarles, en un valor realmente exuberante, muy elevado. Por ejemplo, un pollo valía aquí 30 dólares, una cubeta de huevos valía 30 dólares. ¿Y si no compraban? Y si no compraban, nos obligaban, si no, entraban a golpes, como comúnmente decimos acá. ¿Eres emocionante, ¿les han dado ahora, como un antes y aquí a hoy? Ya estamos más tranquilos, ya nos estamos preocupados de que ya llega un pollo, o de que ya llega huevos, o de que ya llega algún producto y nos obligan a comprar, y si no les comprábamos, lógicamente nos metían palo, como decimos aquí. Si bien existe orden, no obstante es evidente la destrucción generada en los últimos amotinamientos. Paredes con huecos, puertas destruidas, cámaras rotas. Realidad que paulatinamente va cambiando. Pero, prueba de ello, los murales que tenían leyendas y figuras de los grupos delictivos que manejaban la cárcel, han tomado otros matices. Ha sido un trabajo conjunto, coordinado, producto de varias reuniones, planificaciones que se han realizado. Entonces, por ello, las operaciones se han realizado con éxito. Y ustedes ven el resultado. En coordinación con mi general, con mis coroneles de las Fuerzas Armadas, hemos trabajado constantemente, y por eso se tiene el control de las cárceles. ¿Cómo están las visitas? ¿Ya hay visitas para los empleos? ¿Cómo todavía no hay esa obra? No, eso depende del SNAI, pero al momento no hay ningún tipo de visitas. Como ya lo indicó mi general, no existe ningún tipo de privilegios, no existe nada. Se da un trato igual para todos los internos al dentro del turismo. Gracias.